No se olviden de suscribirse, darle like y suscribirse, activar la campanita y la notificación. Hoy voy a grabar un video de... Hay antes de todos es que tienen que suscribirse al canal de Pedro Crack, mi primo. Y este video es como va a ser muy cortito, y de los videos que yo vi a mi. Ah, he estado con mi mamá. Hoy voy a grabar un transporte y yo fui y no se olviden de suscribirse al canal de Pedro Crack, lo ponen y me corto un ratito. Y ya, así. Se ha ido a comprar no sé dónde se ha ido. Este, 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 no sé. El bebé. Ya, pero mi mamá. Este, yo no se olviden de suscribirse al canal y poner Pedro Crack, que va a aparecer en mi video. Va a aparecer en mi video, que por favor, el video es que me dice al Pedro Crack. Así que la que voy a grabar, porque no me lo compitas. Para que te cumplimos. ¡Ojo! Y lo tengo que, este... Ahí está, ahí está. Y ahí ya vamos a contar por aquí el video. Y gracias por... Punto control alcanzado. Sí, pues, suscribirse al canal de Pedro Crack, que, pues, es un video. Está reventado el chaval. Gracias, gracias. Gracias, gracias.